Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Vamos directamente para allá chicos Y vamos a caer en... Oh, así es ostentoso, ¿por qué no? Vamos directamente para allá Y a ver si podemos completar, bueno, o seguir Sumando, ¿no? Para poder completar los desafíos del cumpleaños Que solamente me queda el de bailar Delante de, si no recuerdo mal, 5 tartas más Y el de ganar... Bueno, el de jugar 14 partidas Que creo que me faltan 9 o algo así No lo he contado, sinceramente, pero bueno, así a ojo creo que eran 9 Pero bueno, que esto lo haces fácil Esto en un día te lo haces O sea, no... No hay más Porque además no tienes ni que completarlas Te caes al mapa, te tiras al agua, vuelves a buscar y así Si quieres sacarte eso rápido, ¿sabes? Pero bueno, hombre, lo suyo yo creo que es jugarlo, ¿no? Creo yo Creo que acá ya había una tarta Mírala, ahí está Joder, el lagazo de inicio, tío Siempre me mata, ¿eh? Me hace mazo de easy, tío Se deja Eh, hola Vale, les daba absolutamente igual Lo habéis visto, ¿no? Han dicho Ostras tú, qué pereza Bueno, ya que estoy, lo hago Vale Me dan 4... ¡Eh! ¿Una llama? ¡Lul! Tío, es una llama Que ya tengo la misión, pero bueno Así, un poco de inicio Pues una llama Voy a meterme aquí que tenían Armitas interesantes Como por ejemplo Esta Esta Tu recarga Haz un... Tira esto Ahora sí me gusta Aquí dentro hay algo Lol Hola ¿What? 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 O sea, ¿what? ¿Sabes? Pues nada, hijo mío Madre del amor hermoso Y esta, pues aquí Por si acaso Tú por si acaso, ¿vale? Es que lo estaba poniendo mal ¿Sabes? Se me olvidaba que para poder Para Constructor Pro Tenías que hacerlo de otra forma Eso sí Venga Eso Tú dame De todo menos escudos Por favor Que los escudos Están un poco sobrevalorados Me comenta Uff Uff Lol Dios Mierda Bueno, pues Por la silla Está Venga Gracias Sé que ha sido duro Pero gracias Por dar Maldita sea, tío Le ha costado la vida ¿Eh? El subfusil Me lo llevo, hombre Le ha costado la vida Darme esto Madre mía Casi me mata Ay, madre mía Lo que tienes Ven aquí Lo han nerfeado Bueno Han sacado el parche de notas Pero no sé si lo han Si lo han nerfeado Ya en el momento Que estoy jugando esto ¿O qué? Mira Me voy a poner la vida entera Que por Aunque sea por ese poquito Había un montonazo De botiquines ¿Vale? Un montonazo, tío Venga Transformas esta casa Ah, mira, mira Mira lo que hay aquí Ostras, ¿cómo no? Lol What? ¿Qué ha pasado En esta casa, tío? Ah, que me estoy equivocando De casa, ¿verdad? Sí Era esta Lol ¿Ves como todavía Tengo que aprender a A manejarlo bien? Por eso digo Que necesito práctica Todavía necesito Bastante práctica Pero bueno Vamos aprendiendo Y ya está No hay más ¡Viene! No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha librado Pero ese tío Me lo quiero llevar Tengo un poco de miedo Hay dos personas Hay dos personas Yo creo Una que ha llegado Y otra que está ahí Y estarán a lo mejor Por esa zona de allí Tampoco quiero ir a buscarles Porque luego siempre me pasa lo mismo ¿Sabes? Como he visto el cofre Pues tengo una excusa Para volver Y como estamos dentro del círculo Pues no pasa nada Voy a mirar la trampa Que eso siempre viene bien Y a ver qué pasa Sí, así Vale Más muni Munición ¿Está arriba? Vamos Me ha pegado un disparaco De la leche De la leche Pero tengo miedo Porque no sé Desde dónde me ha disparado ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora no tengo escudo Y no tengo tampoco botiquín La forma es esta valla arriba ¿Desde dónde me ha disparado, tío? Porque vamos No ha fallado, ¿eh? Te lo juro Que no sé Desde dónde me dispara Ya le veo Ya le veo Vale Me has quedado un poquito Sin escudo También me comentan, ¿eh? Tengo casa, hombre, ya Venga No pasa res ¿Cómo me gustaría encontrar Ahora mismo botiquines, tío? Te lo juro, ¿eh? O sea, perdón Escudos Escudos Porque botiquín ya he visto uno Pero escudetes Escudetes, escudetes, tío Aunque sea de los pequeños Aunque sea de tener 50 ¿Sabes? Venga Dame un escudete, por favor Ahí te he visto, compañero Ahí te he visto Vale Bueno, he salido de oasis todavía, ¿eh? Bueno, de la zona desértica Seguramente Si nadie ha mirado El edificio Tocho Es probable Anda, que también Este dónde ha salido, ¿eh? Buena tela Si nadie ha mirado ese Ostras, Pedrín O sea Hola, ¿sabes? Voy a dar el canteo Sí, pero me da igual ¿Sabes? O sea Hola Soy un escudo ¿Sabes? No he dudado No he dudado Tengo miedo De que pueda haber trampas ¿Cómo molaría poder tirarte a la piscina Sin hacerte... Bueno, no molaría, no Lolazo Vamos a ir bajando poco a poco Por si acaso Hay un escudete Hay un... Ah, bueno, está arriba Bueno, no pasa nada Un... Un... No un escudete, perdón Un... No me sale, tío Un cofre Voy a pillar esa munición Y nos movemos Bueno, me voy a quedar un poco por la zona Yo creo, ¿eh? Que ni tan mal Ah, pues mira Se ha roto directamente Vale, un drop ahí ¿Va a caer encima de la montaña? ¿En serio? ¿Ahí con un par? Uh Vale De momento Esperamos un poquito Para ver dónde cierra No tenía recargado esto Menos mal O vaya a ser de dónde caer, macho Nada, va a caer al otro lado de la montaña ¿Y esto dónde cierra? ¡Buah! Me quedo aquí ¡Lol! ¿Dónde? O sea, no nos hemos movido de aquí, ¿eh? Va a cerrar ¡Buah! Me lo estoy viendo venir, tío Estoy por caer encima de la montaña, tío ¡Lolazo! ¡Uf! Tocado no Lo siguiente Está a literalmente un toque ¡Lol! 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 ¡Zig, please! ¡Madre mía! Las construcciones Eso es lo mío, ¿eh? Cuidado que puede haber un tío arriba, ¿eh? Muchísimo cuidado Vale Recarga esto Hay un tío arriba, eso está clarísimo Oh my god ¿Qué me estás diciendo? ¡Oh my god! ¿Qué me estás diciendo? Madre mía, las construcciones están penosas que he hecho ¡Vaya perosidad, tío! Vale, el tío que he tocado o se ha curado Mira, lo siga, ¿eh? Por favor, que no te me acabes, batería, ¿eh? O sea, por favor, ¿eh? No tengo para cargarlo, tío Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de la batería, ¿eh? Tengo miedo de la batería Voy a preparar El otro mando por si acaso, ¿eh? Lo voy a preparar Que no me engana a nadie, por favor ¡Quita! Por si acaso No voy a hacer que se me estropee, tío Se me quede sin batería en el momento justo Y la lié muy parda, tío Que llevo 10 bajas, tío Y no me he movido de aquí, ¿eh? Pero porque no ha surgido O sea, no porque no haya querido Sino porque Todo ha sido alrededor de esto ¡Qué curioso, tío! ¡Lol! O sea, ¡Lol! ¿Venía alguien por aquí? Es que aquí estoy muy vendido Si me viene por detrás Pero no quiero que me pillen, ¿sabes? ¡Joder, macho! No tengo el cable justo aquí, tío Siempre tengo el cable cerca Pues ahora no lo tengo Yo voy a jugar un poco civilino ya, ¿eh? ¡Uf! Es que me gusta más lo que llevo ¿Dónde estará la peña, tío? Voy a tener que empezar a mover Y no me va a gustar No voy a abrir ese cofre Ya a estas alturas no me... No me merece Voy despacito Buah, si encima están en las montañas Espérate ¡Uf! ¡Uf! Madre mía Aquí va a haber peña arriba Fijo, ¿eh? Estoy en medio de la... De la nada Mira dónde cierra, tío Ya lo he visto Vamos ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Miedo, miedo, miedo Se pone la espalda, ¿verdad? Madre mía, chaval ¡Uf! ¡Qué pedazo de partida, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedazo de partida! ¡13 bajas, tío! ¡Victoria magistral! ¡Sí! Y a punto de agastarse la batería Y me he equivocado de arma Porque quería utilizar un P90 Y al final le he matado con este ¡Ja, ja, ja! Menos mal que no me ha golpeado, tío Menos mal ¡Toma ya, chicos! Espero que lo hayáis pasado muy brevemente Que machaquéis el botón me gusta Como se merece este vídeo Por supuesto Un montonazo, chicos Y dejadme también en los comentarios Que os ha perdido un saludo Y nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao!